Y comenzamos este encuentro 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 Vemos ahí bastante juego Y comenzamos este encuentro Y comenzamos este encuentro Situación peligrosa para Mane Que consigue regresar a la plataforma De manera segura Backthrow por parte de Mane Pone en una situación complicada A Joker Que regresa a la plataforma Y ese nerd a Opie Consigue el primer juego de Mane Y comenzamos este encuentro 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 Generar Un parry por parte de Joker Que rápidamente es castigado por Mane Sin embargo Potter pone en upstage a Mane Lo pone en situación de juggling Mane consigue regresar Aterrizar de manera segura Nails por parte de Mane Que evocan a un backer Sin embargo Arsene se hace presente En el escenario Espaciando de manera muy efectiva Esperando el error de Mane Sin embargo Arsene Intenta hacer mucho daño a distancia Back drop por parte de Mane Se viene el combo de Nair a Oper Para eliminar stocks Y efectivamente viene el Nair a Oper Bien y ahora es mi turno de acompañarlos Sato tiene que ir a jugar su Su juego Bien Bien Perdón Y continuamos Continuamos en este enfrentamiento Estamos viendo a SRG Potter Contra SRG Mane Buena Oper Buen down throw Fair dash attack Excelente backer Buena conversión Drag down Down throw Backer Buena paciencia Puro parte de Mane Esperando el momento Para poder entrar Down throw El fair no se No pudo conectar Cerca de conectar Ese forward smash La verdad es que Siendo Ike Hay Entradas Complicadas Mane no tiene salto Ya lo esperaba Potter con un down smash Pero no fue Acertado Bien Y ya continuamos Excelente Nair a Backer Estamos viendo que Mane Bueno Ahora ambos personajes Tienen un run stop Pero Mane está en porcentajes Demasiado peligrosos Excelente Nair Le falló ese grab Sin querer salir Un pivot Seguramente eso fue Un miss input Ya Derrevemos un rebel guard Esto es malo Que buena recuperación Por parte de Mane Haciéndola Reverse up beat Pero el Para Pero lo malo ha sido Que Mane Le llenó El arsén Completo Con esos up beats Cualquier toque Que pueda generar Potter contra Mane Seguro se stock Pero Mane Tiene suficiente Reach Y ese dash attack Es 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 lo que necesitaba Potter Para poder llevarse Este enfrentamiento Será que Mane Cambia a Palutena Es probable No se queda con Ike Y vamos 1-1 Señores Ahora Bien Un stage match Pequeño Pero Esta es la plataforma Para que Para que es el stage MASH pequeño Para que A Mane No le campee Tanto Potter Y que Mane Tenga poder Tenga la capacidad De acceder De forma rápida A la posición De Potter Pero cosa Que también Es un poquito Contradictoria Porque Potter Hacer un personaje Tan rápido Tiene la posibilidad De escabullirse Entre los golpes De Mane Que son Tentativamente Más lentos Y Hacer sus combos Y como la distancia Es tan pequeña Puede conseguir Muchas entradas Por otro lado Mane Tiene la posibilidad De ejecutar Sus combos Sus mixups Y sus Y sus Güeyas letales Ahí Por ejemplo ¿Por qué no lo hizo? Es orillero un upper Potter Buscando el counter Buen dash attack Ay Lo esperó bastante bien Pero Mane cayó Sin Nadita De la Alcanzando a colocar El escudo Antes de que le entrara El up smash Side B ¿Qué? Ese dash Eso ¿Eso será Stop? No No lo es Todavía no Buen backer Hablando de backers Aquí viene otro Uy Eso fue peligroso Para Potter Pero logró evadirlo Con ese Fair Creo que el hardbox De joker Se acerca demasiado Hacia La espada De Ike La espada De Ike Es bastante Larga Como para poder Evadir Ese Howard smash Y No sé si sea posible Trade Muy Buena intercepción Por parte de Potter Tomando el stock Con ese Up Ahora le queda a Potter Tanquear lo posible Creo que Ya Ya no pudo Le leyó muy bien El El Off ledge Jump hacia el stage Y le tomó el stock Muy bien hecho por Panny Backer No No es bien El Follow up No alcanzó a conseguirlo De forma adecuada Ahí a Potter Buen backer Excelente Condicionamiento Ner Backer Buscaba otro Backer Seguramente Mane estaba tratando De conseguir el salto Ay Dios mío Eso dio miedo No iba a ser un stock Pero definitivamente Iba a ser demasiado Daño para Potter Un jab De la nada Y no hubo Punish Triste por Potter Buen Fer No es suficiente Para tomar el stock Y Inteligente Por parte de Mane Yendo a tomar Directo el edge Pero Potter Lo intercepta Con otro Fer Tomando la segunda Stock Y ahora Estamos En la última Stock de Mane Esta es la última Oportunidad Para poder ganar Este sec Buen Fer Excelente Follow up Muy buen Backer Para clankear Caí con el side B Ok Interesante No le alcanzó A conectar El rebel guard Oper Oper de nuevo A ver Vuelveme a tirar Tus balitas Dice Potter Dice Mane Backer Up tilt Todavía no es suficiente Para matar Potter Evade adecuadamente Ese Oper Con un air dodge Eso lo colocó En una posición Demasiado Inadecuada Potter tratando De leer el salto Se quedó A nada A nada De pegarle un grab Down tilt Rebel Ner Backer Buscando el grab No lo consigue Ner a Ner Ner a Ner Backer Ok Esto Se está poniendo Cada vez más feo Arsene Ya llegó Pero Dios mío Eso estuvo demasiado No Se lo lleva Bien hecho Por parte de Mane Ganando este Enfrentamiento Dos a uno 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 Dos a uno